¿Dónde está Ricky? ¿Dónde está Ricky? Púchame, tranquila, está bien, lo trasladaban de piso, nada más. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No más de un minuto, no puedo hablar. Sí, sí, gracias. Hola Ricky, ¿cómo estás hermano? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Córdoba. ¿Eh? Fue Córdoba. ¿Qué cosa? Me disparó porque escuché que le daba la orden a Wilson de matarte. Créeme, créeme. Tranquilo, tranquilo. Hay que sacarlo de acá, hay que sacarlo de acá. Entiendo todo, pero hay que avisar a la policía. No, 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 ¿a qué policía? Si la persona que le disparó es policía, trabajo en la brigada antinarcóticos, hay que sacarlo de acá, ya. Hay un protocolo. Pero me importa un carajo el protocolo, si se queda acá lo matan, ¿no entiende? No lo puedo cambiar, no me van a autorizar eso. Pero es que depende de usted si vive o se muere. No, no, no puedo creer que Santiago haya hecho eso, no. Vení, que te cuento, vení. Escuchame, escúchame bien. Córdoba es corrupto, trabaja para los Marcos. ¿Y por qué se la agarró con vos? No tengo idea, capaz de sospecha que desconfió de él, no lo sé. No, 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 Santiago no es así, yo lo conozco. Escuchame, hace tiempo Ricky y yo desconfiamos de él, nunca te dijimos nada, pero siempre desconfiamos. No, pero, ¿qué sospechas tienen? A ver, ¿qué pruebas tienen? Hay muchas cosas que no cierran. ¿Cómo qué? A ver, un ejemplo, dame. Por ejemplo, ¿por qué a Tulio lo sacó tan rápido de la cárcel? Uno, cuando nos vinieron a cagar a tiros al bar, él te fue a buscar a vos cinco minutos antes y te llevó con él. ¿Qué te parece raro todo eso? Pensá, pensá. No, no, Bruno, no. Cristina, Ricky ya habló, las cosas son así, ya está, yo no tengo más dudas. Ya sé, ya sé. ¿Y dónde está Ricky? ¿Dónde está? El médico aceptó... ...tragadarlo. Está en otro piso, para protegerlo. Lo vamos a cuidar, va a estar bien, vas a ver. Lorenzo, por fin, ¿dónde estabas? Viene lo más rápido que pude. ¿Qué pasó? Bueno, me imagino que ahora Ricky va a estar vigilado, va a tener protección policial, ¿no? Sí, sí, ya hablé con la oficial Linares. Ella se va a hacer cargo de todo. ¿Y quién es la oficial Linares? Es la que está a cargo del juicio de laboratorio. Ella se va a ocupar de todo, quedate tranquila. Bueno. ¡Córdoba! 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 Sara Linares. Se me escapó Córdoba. Está armado y es peligroso. Repito, está armado y es peligroso. ¿Para mi puta madre se me escapó? No, no puedo creer. Yo no puedo creer, Bruno, que yo le crié a este hijo de puta. Viví con él, ¿entendés? Gina, Gina, ya está. No hagas eso que te va a hacer mal. Ya está, ya está. No es tu culpa, se nos escapó a todos. Ya está. Sí, padre, pero a mí me engañó más que a nadie. Sí, pero son psicópatas. Están entrenados para mentir. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Así que el cura narco, no puedo creer. Hasta mi vieja se enteró. Sí, la verdad que es un bajón, ¿no? Porque yo entiendo que esto te haya salpicado porque el laboratorio es un negocio familiar, pero de acá ir a buscarla a Lola a la casa, molestarla, ponerle el título del amante del cura narco, no sé, es como un montón. La metan a ella en esto o me destruye. ¿Quién pudo haber sido? La verdad que no sé. No somos muchos los que sabemos. Lorenzo, yo te puedo pedir algo. Seguramente estarás con mucho frente, ¿viste? Pero tratá de cuidarla a Lola porque no me gustaría que salga más lastimada de lo que está. A mí tampoco me gustaría que te pase eso. Quédate tranquilo. Y además ella, ¿viste? Está expuesta a esto y no tiene nada que ver. No me parece que sea buena idea. La voy a mantener alejada de esto. ¿Tanta necesidad tenés de pedirle al cura que cuide tanto a Lola? Sí, ¿sabés por qué? Porque pienso que es inocente. Ah, ¿de todo? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Por qué? Qué bien. No, porque la verdad que yo no entiendo, no entiendo como vos estás tan seguro de que ella no sabía nada de lo que pasaba en la fundación. ¿Sabés que me rompe las pelotas a mí? Que siempre estés en contra de ella. No, no. ¿Ah, no? No, no. Estás equivocado. No mezclés las cosas. Estoy mezclando las cosas. A mí me rompen las bolas que vos la defiendas siempre como si la mina fuese Heidi. Pero si la tengo que defender porque creo que es inocente. No sabía nada. Ella no sabía nada. Yo tampoco sabía nada, de verdad. Claro, claro. Está bien. No, listo. Está bien. Te sigue importando ella, ¿no? Ay, no lo puedo creer. No, no me contesté. Si siempre fue Lola, 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 Lola. ¿Por qué iba a cambiar ahora? ¿Sabés qué pasa? De verdad pienso que es inocente. Te juro que creo que es inocente. Y si es inocente tengo que defenderla. Pero, a ver, lo haría con cualquiera. Con cualquier persona que quiera hago eso. ¿Me conocés? ¿O no? ¿Y a cuántas más querés aparte de Lola? ¿En serio me estás preguntando eso? ¿En serio? Gina, ¿tengo que contestarte? ¿De verdad? ¿Esa pregunta? ¿No lo sabés? ¿No lo sabés? Che, ¿así que Enrique al final no la quedó? No. No, por ser que salió el coma, pero... Bueno, bien. Bien ahí, Elena. Un problema menos. No, no tenemos un problema menos. Tenemos un problema más. ¿Qué pasó ahora? Santiago. Ah, ni me diga el nombre del rati ese que... Escuchame, escuchame. Tenés que saber algo. A Ricky, el que le pegó un tiro fue Santiago. Fue Córdoba. ¿Cómo? ¿El rati ese? Sí. El tiro era para mí y Ricky se enteró. Y bueno, Córdoba lo quiso callar y le metió un tiro. Te lo puedo creer. No sabías nada de esto, ¿no? Me estás jodiendo, ¿no? En serio. Escuchame, de verdad. ¿En serio? Tienes razón si no lo escuchás. ¿No viste nada sospechoso? ¿En serio? ¿Usted piensa que yo sé algo más y no se lo voy a decir? Estamos hablando en serio. ¿No viste nada raro? ¿Vos fuiste con él a pasear? No te estoy jodiendo, ¿verdad? No, no, no. No dicen ustedes la cana, loco. Por favor. Te lo pido por favor, Tulio. No te acordás de nada. Pero yo solamente fui a ver los helicópteros con la cana esa porque le seguí el jueguito porque el chabón me sacó de la cárcel, nada más. ¿Y vos no te diste cuenta? Era tu novio, boluda. No, bueno. Yo no puedo más. Está bien. Escucha, escucha. Anda a descansar que nos ocupamos del bar nosotros. Anda a descansar. Anda, tranquila. Hola, ¿quién habla? Hola, Gina. Soy yo, Santiago. Gina, ¿me escuchás? Sí, ¿qué querés? Mi amor, primero que nada, vos no me tenés que tener miedo a mí, ¿sí? Motivos me sobran. No quiero hablar con vos. Escuchame, escuchame. Yo no te iba a hacer nada. Yo no te iba a hacer nada. Vos me tenés que creer, mi amor. Yo te amo. Yo solo te iba a llevar conmigo. Por Dios, no te puedo escuchar, Santiago. Déjame en paz. En serio. En serio. Nuestro plan de irnos juntos sigue vivo. Mi amor, yo podría estar ahora en cualquier parte del mundo, ¿entendés? Me podría haber desaparecido. Y estoy acá jugando. Gracias. 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 Gracias.